Estamos a unos meses de seguir escribiendo la nueva historia de El Salvador. Los cambios impulsados por nuestro presidente Nayib Bukele son reconocidos a nivel mundial. Con la bendición de Dios seguiremos avanzando como país. Es por eso que con mucho orgullo les comparto que me he inscrito como precandidato a diputado por San Salvador en las internas de nuestro partido Nuevas Ideas. De esta manera, trabajar de la mano junto al presidente Nayib Bukele. Dios está de nuestro lado para bendecirnos y levantarnos y sacar adelante a las familias salvadoreñas.